Muy buenas a todos, aquí tenemos una nueva entrevista. Mis superiores me han dado total libertad para hacer la entrevista como me plazca. Así que señoras y señores, con ustedes. Hoy tenemos a Shrek. ¿Quién es Shrek? Aunque hay gente que lo pronuncia Shrueck. Soy un ogro aterrador. Exacto, es un ogro aterrador. Y tengo una misión para ti. ¿Qué clase de misión? Yo creo que te gustará. Pero ahora, empezamos las preguntas. ¿Cómo te comerías un buen estofado de asno? Con un cuchillo afilado. Uff, eso suena apetitoso. Aunque supongo que asno no estará de acuerdo. Todos sabemos que eres muy marranote. ¿Cómo es tu... ya sabes, tu espacio trasero? Es bastante amplio. Ajá, ahora entiendo por qué salía tanta mierda de ahí. Bien, bien, ¿sabías que DreamWorks Animation me detectó a copyright en un vídeo tuyo? ¿Por qué son tan desgraciados? Buena pregunta. ¿Veis? Hasta Shrek los odia. Y con toda la razón del mundo, ¿sabes que el otro día llegué a 80.000 suscriptores? No sabes cuánto me alegro. Y yo, pero es por el vídeo de Chucky. ¿Qué tal te llevas con él? A veces las cosas son más de lo que aparentan. Uff, ¿eso quiere decir qué rollo entre Chucky y tú? Eso es algo que no se me ocurriría en la vida. Vamos, Shrek, que te hemos pillado. No disimules. Oye, ¿a qué te refieres? Tú sabrás, querido ogro. Qué rápido te has olvidado de Fiona. ¿La echas de menos? Lo llevo fatal. Oh, no sabía yo eso. Vaya día para hacerte la entrevista. ¿Y por qué no intentas recuperarla? ¿Deberías hacerlo? A lo mejor está con otra persona. Es mía y de nadie más. Grandes, Shrek. Pues lucha por lo que quieres. Todos confiamos en ti. Tienes muchísimos fans. Aunque Dreamworks sea una mierda, tú no. No te merecen. Tienes toda la razón. Al final esta entrevista te está viniendo mejor de lo que parecía en un principio. Y supongo que nadie se la esperaría así. Pero para eso estoy haciendo entrevistas. Para ir conociendo a los personajes de un modo más personal. Por cierto, Shrek, hay algo que no sabes. Hablé con Fiona el otro día. ¿Qué fue lo que te dijo Fiona de mí? Pues verás, me dijo que te echa de menos. Sí. ¿Y qué quieres saber de ti? Si es que sois igual de tontos los dos. Mira, que rápido se le ha cambiado la cara. Que rápido se ha puesto contento este ogrete. Gente, hoy estamos consiguiendo algo muy bonito. Y yo creo que esto merece un aplauso. Así que vamos a aplaudir. Después de hacer el capullo, vamos a continuar con alguna pregunta más. Porque esto es una entrevista. Mi único deseo es hacerla feliz. Eh, y lo conseguirás. Estoy seguro de que lo vas a conseguir. Perdón por hacerle perder el tiempo. No, no, de verdad, Shrek, no te preocupes. Esto ha sido necesario para ti. Y en una futura entrevista contigo espero tener buenas noticias. Ahora, si me permites, seguiremos con la entrevista de hoy. Ya es suficiente. ¿Ya está? ¿Quieres dejarlo por hoy? Esto ha sido completamente inesperado para todo el mundo. Bueno, espero que si te volvemos a ver, que sea junto a Fiona. Y que seáis muy felices. Tienes que prometerme que la vas a conseguir. Así que, bueno, ¿quieres decir algo ya para terminar? No, si está claro que lo de cerdo no se te ha quitado. Gracias. Gracias.